No tengo conocimiento, ahorita me dicen que Lorenzín está en Moreno. Digo, Edgar Salomón y también hay otros personajes dentro de esta coalición que están realizando. Como ya hemos platicado en distintas ocasiones, eso son lo que les comentaba. Me queda claro que detrás hay un gran fondo. Ya se hizo un gran trabajo y como dice nuestro proyecto nacional. Hoy no vamos a permitir que personajes como los de Morena estén con nosotros. Todos han sido cuidados en la selección y hemos trabajado junto a él. Nuestros próximos candidatos se iniciarán el 4 de mayo. Son personajes y son personas valientes, decididas y comprometidas con su ministro.